... Segundo intento, segundo no, para los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. El pasado jueves se realizaba una sesión extraordinaria y urgente para llevar de nuevo las cuentas o la previsión de cuentas para este año a pleno. Y nada más empezar, había que aprobar la urgencia de ese pleno, el no fue rotundo por parte de la oposición, tanto de Partido Popular como de A por V y el concejal del grupo de no adscritos. Nos acompañan aquí hoy en nuestros estudios el alcalde de Villanueva del Arzobispo, Gabriel Fajardo. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Pepe. Y tu sociedad de gobierno, Maribel Rescalvo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, pues supongo que es un duro golpe a esta coalición que gobierna en minoría, porque el que no haya presupuestos, a lo mejor para muchos no es muy importante, porque se pueden prorrogar los del año anterior, pero sí que es importante a la hora de recibir fondos de otras administraciones. Pues lo ha explicado muy bien. Nosotros sabemos desde hace ya casi un año que estamos en minoría y que nuestra obligación como equipo de gobierno en minoría tendríamos que consensuar los presupuestos con la oposición. Y así lo hicimos. Es decir, nosotros empezamos allá por el día 30 de diciembre enviándole un borrador de los presupuestos. Era solamente un borrador, pero bueno, para que nos tuviéramos una idea de lo que iba a pasar y de qué iban los presupuestos este año. Después nos dimos un tiempo. Nadie contestó, nadie nos dijo nada. Después enviamos los presupuestos ya definitivos, porque hubo unas modificaciones por parte de la PIE, la aportación del Estado. Mandamos los presupuestos definitivos ya para las comisiones informativas. Durante casi 14 días ya se tuvieron los definitivos. No hubo tampoco ninguna aportación. Y bueno, pues los llevamos al pleno ordinario que correspondía. Y bueno, ellos lo que hicieron fue no decir que no, sino dejarlos sobre la mesa y darnos un tiempo para hablar, para intentar arreglar los presupuestos. Yo les dije que nos íbamos a quedar una semana. Nos dimos una semana. Al cabo de la semana no hubo respuesta ninguna por motivos personales de algunos de los miembros del PP. Lo dejamos hasta el lunes siguiente, es decir, ya otros días o 12 días. Y cuando nos reunimos el lunes, que fue el lunes o el martes, nos reunimos, pues bueno, la única propuesta, ellos reconocieron que eran unos presupuestos reales, que no había nada donde quitar ni poner, porque la situación económica del Ayuntamiento de Villanueva Arzobis pues no lo permite ahora mismo. Y entonces no había grandes inversiones. Había inversiones, pues bueno, de hacer cosas que ahí están en el presupuesto, pero que era arreglar el salón de plenos o hacer varias cosas más en calles y en parques infantiles. Y la única propuesta que pusieron encima de la mesa fue que la partida del capítulo 1, para que todos nos entendamos, es la referente a personal que había que bajarla. Es una partida que después de la valoración de puestos de trabajo que se ha hecho en el año pasado, pues se ha quitado lo que es la productividad, se ha quitado muchas gratificaciones que había puestas, todo se ha quitado y se ha hecho una valoración real de los puestos de trabajo. Y que bueno, que ha subido desde la última, pues claro que ha subido desde la última. Pero si se han quitado partidas, ¿por qué sube? Bueno, porque lo que se ha hecho, lo que sí se trató con los sindicatos es que nadie perdiera en lo que estaba ganando. Es decir, que si estaba trabajando y tenía un sueldo de, por ejemplo, de 1.000, y tenía una productividad de 300 y tenía unas gratificaciones de 150, pues lo que intentamos es valorar todo eso y para que ningún trabajador ganara menos de lo que estaba ganando en el año 2020. Es decir, que se hiciese así. Bueno, y en eso Maribel ahora te lo puede explicar mejor. Y así llegamos a un acuerdo y se hizo una valoración de puestos de trabajo, una RPT que aprobamos en el mes de mayo, que estuvo expuesta, que todo el mundo la vio bien y se aprobó. Y no hubo ninguna alegación, ninguna protesta, ninguna queja, nada de nada. Ni siquiera los propios trabajadores llegaron a quejarse a alguno, decir yo es que gano menos, o es que hay un compañero que tiene el mismo puesto de trabajo que yo y está ganando más que yo, nada de eso. Es que eso no se puede hacer por ley. Por ley no puede haber favoritismo. No, no, mucho menos. Y ellos lo que sí pusieron encima de la mesa, de que había favoritismo, de que había partidismo, de que un trabajador ganaba más que el otro, hay que pensar de que... Eso es judíaco, la RPT. No, no, cuando ya nos reunimos... Ahora para el presupuesto. Entonces empezaron a decir que si había partidismo, que si había favoritismo, es decir, ahí no hay favoritismo ni hay partidismo. Hay gente que lleva trabajando 30 años, que tiene 10 años de trienio, y no es lo mismo el que tiene 10 años de trienio, que puede ser 400 o 500 euros, como el que lleva 8 años, que puede ser 40 euros, 50 euros. Puede haber esa diferencia, pero bueno, hay que estudiar la regla completa de lo que gana un trabajador. Y su única partida era eso. Pero si la oposición se queja de eso, es porque ya ha habido trabajadores que se han dirigido, en este caso a la oposición, quejándose de que se ven desfavorecidos a la hora de cobrar su sueldo. No, no, nosotros ya lo dijimos, que la RPT estaba ahí, que es un documento que está abierto, y que si alguien tiene algún problema, se estudiaría cada semestre, haríamos una reunión, y para escuchar a eso, para corregir. Pero yo lo que quiero, me estaba centrando más en esto, es decir, que ellos se centraron solamente en eso, en decir que hay que rebajar eso. Y luego propusieron que querían participar en las mesas de negociación, para todas las cosas que se hagan en el ayuntamiento, querían participar como miembros de esa mesa. Nosotros, eso no lo puedo hacer yo, eso lo tiene que hacer el Pleno. ¿Por qué? Pues porque hace cinco años, seis años, ¿no María? En agosto del 2015. En agosto del 2015, estando ellos, dijeron que la composición de la mesa de negociación sería el equipo de gobierno y los sindicatos, y la oposición iríamos fuera. En ese momento, pues nosotros que estábamos en la oposición, dijimos, bueno, ya está, si lo queréis, ya está. Pero Maribel era parte del gobierno. Bueno, Maribel estaba gobernando, y yo creo que, quiero recordar de que nos abstuvimos, dijimos, bueno, pues si vosotros queríais estar. Es normal que la persona que negocie con los sindicatos por alguna cosa del ayuntamiento, como bolsa de trabajo, como temas sindicales, y temas de empleo, temas de formación, pues que sea el equipo de gobierno, ¿no? Y preguntaste a la oposición, en este caso sería a Partido Popular y a XV, les preguntarías, ¿por qué antes no y ahora sí? Sí, bueno, yo les se los dije, digo, esto está aprobado por ustedes antes, ¿no? Digo, pero también se puede cambiar, es decir, las leyes se pueden cambiar, es decir, no es lo mismo estar gobernando que no estar gobernando. Ahora queréis participar, pues hay un proceso, que el proceso es que lleven una moción al pleno, pidiendo que quieren participar. Y además estrenen mayoría, para aprobarlo. Sí, bueno, si yo lo entiendo perfectamente, lo llevan al pleno, el pleno lo aprueba, y efectivamente, pues entran a formar parte de la mesa de negociación. Si yo ahí no puedo decir que no, porque ellos tienen mayoría. Y les dije, ya saben el camino que hay que llevar. O sea, tampoco sería entonces obstáculo para aprobar el presupuesto. Sí, sí, vamos, que si ellos quieren formar parte de la mesa de negociación, no hay ningún problema. Que pueden formarla. Y luego ya ahí, cualquier negociación, pues ya iría a la mesa y se negociaría. Pero lo que nosotros siempre hemos pedido es que la necesidad, como bien lo has dicho, de que tengamos un presupuesto. ¿Por qué? Pues porque ellos lo saben perfectamente, de que hay partidas que vienen, hay subvenciones que vienen, que como no tengan el presupuesto aprobado, no te las van a dar, porque lo primero que te piden es que tengan el presupuesto aprobado, que ya lo saben. Además, hay que recordar que hubo hace tres o cuatro años un pleno a mitad de año rápido para aprobar el presupuesto, que no había por eso mismo, porque se perdía un dinero. Ellos lo saben. Luego hay muchas cosas. Yo ahora podríamos, después puedo intervenir otra vez y puedo explicarlo más. Hay muchas cosas que al final se van a perder para Villanova del Arzobispo, que no se van a poder hacer por no tener unos presupuestos aprobados. Y eso, la verdad, que no me hace daño personalmente. Hombre, a mí me duele mucho, me hace daño. Pero realmente el perjudicado en este caso es el pueblo, los niños de Villanova del Arzobispo, las personas mayores, es decir, y todo el pueblo en general. Aquí se ve la consecuencia, la primera consecuencia de que Maribel se fuera uno de estos concejales al grupo de no adscritos, del grupo independiente. Pero el problema, como está diciendo Gabriel, principalmente, o sea, que se vaya al grupo de los no adscritos, está bien, pero si encima tiene un criterio propio y tiene personalidad ante las acciones y los hechos que anteriormente había, pues debería de ser consecuente, porque él estaba gobernando cuando se aprobó la tan famosa relación de puestos de trabajo, la RPT. Es decir, el voto a favor, voto a favor, mira, yo sí quiero dejar hoy muy claro, ante todo el que nos pueda ver, que la relación de puestos no se trata de más puestos en el ayuntamiento como van vendiendo, eso es falso. Tú lo que haces es decir qué necesidades tengo dentro de este ayuntamiento y dónde tengo que reforzar, ¿vale? Siempre se ha dicho que el ayuntamiento necesita gente en la calle y eso es lo que plantea la relación de puestos de trabajo. Y luego, por otro lado, está la VPT, que es la valoración de los puestos de trabajo, no de las personas, del puesto, que lo ha explicado perfectamente Gabriel. Tú para valorar un puesto los valoras con un sistema objetivo, que puede ser mejor o peor, pero se va negociando. Da igual, si los dos tenemos, estamos en la calle y tenemos peligrosidad, tenemos peligrosidad los dos, no el sí y yo no, eso está contemplado. Es decir, lo que quiero llegar a decir es que esa RPT con su valoración de puestos de trabajo lleva informe jurídico, informe económico, está aprobada en pleno, estuvo un mes en exposición pública y nadie alegó nada. Es decir, es perfectamente alegal. Y es más, cumple la premisa que todos hemos dicho de ir dándole cuerpo a esos efectivos de calle que verdaderamente nuestro ayuntamiento necesita. Pero fíjate, estando gobernando el tripartito había 102 trabajadores en plantilla y ahora hay 99 y encima hay más gente de calle. O sea, que estamos haciendo nuestro trabajo bien. La única gran diferencia es que una administración va por plazo. Es decir, yo este año, ahora mismo, se están presentando de los exámenes de la oferta de empleo público del año pasado. Porque es así, porque la administración es lenta, requiere plazos, requiere exposición pública, boletines de la provincia, boletines de la Junta. Pero se está cumpliendo el objetivo. O sea, cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera puede ir a pedirlo. Pero es más, dentro de materia de personal son unos analfabetos totalmente. Porque la masa salarial es prácticamente la misma, no, igual. Es decir, hemos rebajado puestos, pero es que el año pasado hubo un 1,9 de subida. Segundo, tenemos que el salario mínimo interprofesional ha subido. Entonces, si una persona ganaba 900 euros, ahora no puede ganar 900 euros. ¿Hay trabajadores en el año que estén cobrando el salario mínimo? Sí, y un poco por encima, o a lo mejor lo que ha dicho Gabriel, les sube un poco lo que es el trienio, que es donde van avanzando en esa mejora. O sea, que hay trabajadores que van al mínimo. Claro, hay trabajadores que cobran en su nómina limpio 1.056 euros. Y la seguridad social no sube. Es decir, son tan analfabetos, porque yo tengo que decirlo ya, así lo dije el otro día en el Pleno, que cuando se sube la masa salarial, si tú subes un 4% de 3 millones en dos años, multiplica. Si es que solamente multiplicar. El problema es el populismo. Y la falta, muchas veces, de conocimiento que se tiene de la administración. Es un mensaje que va a la calle, cala y crea inestabilidad con la gente. Claro, pero cuando se habla, es que los funcionarios trabajan, o sea, ganan mucho para lo que hacen. Realmente, la mayoría o la media está en un sueldo medio-bajo. Totalmente, puedes verlo. Y sueldos altos son pocos los que hay, los de responsabilidad, por decirlo de alguna forma. Exactamente, pero es más, fíjate, te puedo decir, han podido hablar con trabajadores, puedan estar más de acuerdo, menos de acuerdo, lo ha explicado Gabriel perfectamente. Yo siempre he dicho, el documento está ahí aprobado, cada seis meses hay que juntarse, valorar si algo se ha quedado sin valorar y demás. Pero es que además, es la base de un documento que ojalá la tuvieran los 97 municipios de la provincia. Que puede ser mejor o peor, pero que tú ya tienes una base legal para negociar. O sea, un paso grandísimo, pero grandísimo para un ayuntamiento. Porque hay ayuntamientos que están teniendo verdaderos problemas con este tema. Y ahora vuelven otra vez con el mismo discurso. Para mí es más importante que hubiera venido el concejal no adscrito, donde supuestamente se fue porque no se le daba dinero para agricultura, a decir, no, meta usted 30.000 euros más en agricultura. ¿Tú sabes lo que está pasando ahora mismo con su no y con esta pataleta de niños chicos? Porque para mí una pataleta de niños chicos, pues que yo a día 1 de febrero empezamos los caminos y no puedo. ¿No se puede por qué? Porque hay inversión y las inversiones, al prorrogarse el presupuesto, necesitan de modificaciones de crédito diferentes, también pasarla alguna incluso por pleno. Y no puedo empezar. Las partidas que se quieran incrementar porque son necesarias, no se pueden incrementar. No, tenemos que cambiarla. O sea, me tengo que esperar legalmente, vamos a trabajar todo lo que haga falta y vamos a modificar todo lo que haga falta. De hecho, ya se está trabajando en ello, pero yo tenía previsto empezar a 1 de febrero y no hemos podido. Gabriel ahora hablará de sus concejalías, pero es lo mismo. Es decir, ¿carriles qué se iba a hacer ahora, a partir de ahora? Pues íbamos a empezar ya con las diferentes reclamaciones más pequeñas que teníamos. En concreto, era en el camino de... Siempre el que va por los zapateros es que... Estoy aprendiendo en todos los olmillos. El de los olmillos. Se iba a empezar ya en el de los olmillos, con el tema de algunos badenes y del bacheado. Se iba a hacer también algunos puntos del camino de las minillas, que es cierto que hay que volver a repasar. También por la zona de la Tejeruela. Es decir, cosas que las he tenido que dejar allá aparcas porque no podemos empezar. Es más, parte de los operarios están ahora mismo con obras metiendo el agua en todo lo que es la conducción del agua, que también era necesario cambiarla porque era muy antigua, en Gutar. Nos hemos unido obras y agricultura para decir, no podemos tener a la gente para que se pueda hacer esto, pues vamos a hacer esto. O sea, es así. Ahora mismo estamos con las manos, esos que defendían tanto, estamos con las manos atadas para poder hacer algo, simplemente por ir los otros días a un pleno extraordinario para decir, hacerle la gracia de votar en contra de la urgencia. ¿Y qué se alegó para votar en contra de la urgencia? Nada. Ahí está el pleno. Nada. ¿Había alguna excusa o algún tipo de motivo? No, 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 no hubo nada. Es decir, cuando yo hice la exposición del motivo por el cual habíamos convocado ese pleno urgente, por lo que estamos hablando aquí ahora mismo, no es por otro, es que estamos ya a mediados de febrero y hay que trabajar. Y entonces, cuando puse la exposición, hay un turno para que cada uno hable y explique el motivo por el cual va a decir sí o va a decir no. Por parte de la oposición, el PP dijo no, no voy a hablar. Por parte de A por V tampoco y no ha escrito tampoco. Luego ya Maribel dio su opinión de por qué había que votar que sí. Por parte del Partido Socialista estuvo Amador, que hizo su exposición. Bueno, pasamos a la votación y no. Y entonces el pleno duró, pues ya lo habrán podido ver en torno a 15 minutos. Pero que todo esto duele, de verdad que sí. Es decir, no es por nada. Es que estamos viendo que hay cosas que se van a quedar en el tintero, cosas que no se van a hacer. Este año habíamos apostado mucho en el tema de cultura, habíamos apostado mucho en el tema de turismo, que hemos estado presentes en todas las ferias internacionales y nacionales y provinciales que se han hecho con muy buena repercusión. Hemos estado promocionando nuestros aceites en Fitur, hemos estado haciéndolo en Jaén, en Tierra Adentro. Dentro de unos días lo haremos en la Feria de los Pueblos. Es decir, y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Hemos apostado por eso. Hemos apostado en temas culturales, pues lo mismo. Habíamos apostado por el tema de asociaciones. Es decir, colectivos deportivos, colectivos culturales, colectivos sociales, en darle un dinero porque, bueno, al final es el motor que mueve. Todo eso entra en el nuevo presupuesto. Sí, en el mueble. Es lo que mueve la sociedad. La sociedad, ¿no? Es decir, ahora viene carnaval, ahora viene, pues no sé, viene Semana Santa, viene la banda de música. Entonces, a todas esas, pues habíamos hecho unos convenios con estas asociaciones que ahora no es que no se vayan a hacer. Que vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando para que eso se cumpla, ¿no? Y si hay que modificar 300 veces, pues se modificarán. Y si hay que hacer plenos extraordinarios para modificaciones, se harán. Pero, claro, pueden llegar subvenciones, como he dicho antes, pueden llegar subvenciones que tengas que tener aprobado el presupuesto y si no lo tienes aprobado no puedes optar a ellas. Claro, eso es como un chicle. El presupuesto empiezas a estirarlo todo lo que puedes hasta que se rompe porque ya no hay más. Porque ya no hay más, ¿no? Ahora tenemos una obra que tenemos que haber empezado porque tenemos un plazo de ejecución muy corto. Creo que son tres o cuatro meses en el Parque Municipal San Blas. donde la accesibilidad... Aquella hora de unir San Blas con la Arquita y darle todo, integrarlo todo. Y una parte que no es accesible por la parte de la carretera, es decir, que es para terminar ya las calles que hay en el parque, es decir, ponerle su a dos esquinas, igual que están casi la mayoría, pues bueno, la parte que queda en la parte de arriba y hacerlo accesible, pues no podemos empezarlo porque hay una aportación municipal y no tenemos el presupuesto aprobado y no podemos sacarlo. Habrá que hacer una modificación, llevarlo a pleno, hacer un montón de cosas. Entonces, eso nos está retrasando, incluso puede llegar el momento en que se pierdan esas subvenciones. Y eso es lo que me duele, porque al final, mira, cuando lleguen las elecciones dentro de un año y medio o dentro de 14 meses, pues bueno, la gente se acordará de lo que hiciste o no se acordará y hará lo que tenga que hacer y votará lo que piense. Pero yo es que durante cuatro años creo que el equipo de gobierno estamos trabajando por Villanueva y cuando lleguen las elecciones a cada uno nos pondrán en nuestro sitio. El pueblo es sabio y dirá, pues bueno, Maribel a tu casa, Gabriel a tu casa y Antonio va a ser ahora la persona que nos va a representar. Bueno, pues ya está. O será al revés. Volveremos a representar a nuestro pueblo, que para eso estamos. Y yo creo que los políticos tenemos que pensar de esa manera, que cuando entramos al ayuntamiento como equipo de gobierno es para trabajar por tu pueblo y dejamos aparte los colores políticos, dejamos aparte de dónde venimos, de dónde vamos, cómo estamos, cómo estuvimos, cómo... Es decir, trabajar en este momento que es lo que hay que hacer. Y eso es lo que creo que llevamos hecho en estos últimos tres años. Que no hay presupuesto, lo digo muy claro, vamos a seguir trabajando, porque esa fue la ilusión y las ganas que pusimos hace ya tres años. Y vamos a seguir. Vale. Y yo le pediría, se lo repito, igual que se lo pedí el otro día, es decir, que hagamos un examen de conciencia, hagamos una reflexión y que a mí me gustaría que algo... Decir, oye, Gabriel, vamos a cambiar esto, vamos a hacer aquello. Vamos a poner un parque infantil en la Fuensanta, vamos a cambiar, vamos a asfaltar la calle El Niño, vamos a hacer cualquier cosa. Y bueno, y se negocia. Pero la partida presupuestaria, es decir, el capítulo número uno, bueno, ahora hay que ir a la mesa de negociación, negociar con los sindicatos, que salga, que no salga, luego habrá... Es que hablamos de una partida que, como os habéis dicho desde el principio, empezó a generarse al primero de año cuando se aprobó la RPT. No, no, desde mayo del año pasado ya se están pagando, si es que ese es el absurdo, es decir, todos están ya dentro de sus puestos y es que desde mayo del año pasado se está pagando conforme marca la propia valoración de puestos. Y ya entonces no hubo ningún tipo de queja por parte de la oposición. No, no, ahí no se habló nada. No hubo nada, ni hubo alegaciones, lo hemos explicado, o sea, ni hubo alegaciones en el periodo y demás. Yo es que estoy con Gabriel, es que siempre estamos queriendo crear polémicas. Mira, yo los otros días mismo, cuando salimos del pleno, al día siguiente me paraba y me decía, ¿qué ha pasado? ¿Se ha aprobado esto? Dice, es que esto ya es patético, la gente está harta de peleas, de pujas, de estar siempre... Lo acaba de decir, vamos a seguir sumando por nuestro pueblo. Villanueva tiene un momento muy bueno, un momento dulce, donde se pueden hacer muchísimas cosas y nuestro objetivo es seguir trabajando. Que el pueblo esté limpio, que el pueblo cada vez, como le ha dicho, tenga más servicios turísticos. Lo acaba de explicar, yo en Navidad me comprometí con la Asociación de Comercio a dar una pequeña subvención que voy a tener que molestarlo y decir que vuelvan a pedir. Y eran mil euros de nada, pero eso ya estaba recogido en el presupuesto por ahí. Que más papeles, volver a llevarlo a pleno, o sea, es absurdo. O sea, no nos perjudican a nosotros, están perjudicando al pueblo. La Asociación Musical cumple 40 años. Se le iba a ayudar también dentro de sus festejos. Pues tienen que volver a solicitar lo que vayan a hacer. O sea, que el daño, la gente tiene que entender que cuando está en política, no es el daño a nosotros, es el daño a su pueblo. Eso que tantas veces se nos llena en la boca, mi pueblo, mi pueblo. Y luego yo me vuelvo a reiterar, sobre todo por el grupo que tiene representación nacional, debe de tener asesores jurídicos. Imagino yo que teniendo buenos asesores jurídicos, estarán viendo lo que está pasando en Villanueva y decirle, oye, ¿qué estáis haciendo? Que esto no tiene sentido ninguno. O sea, es que no tiene sentido ninguno porque es que es un capítulo que en sí mismo se transforma. O sea, es que el que menos puedes tocar, el que menos puedes modificar. El de la plantilla, el de los funcionarios. Que no es la primera vez que entra de nuevo en el debate político y en el enfrentamiento de unos a otros. Pero es que esa ha sido la guerra populista de algunos. Cuando parece que ya se había quedado calmado aquel enfrentamiento entre trabajadores o trabajadores contra el pueblo, parece que de nuevo vuelvo otra vez a la escena política. Pero es que ese ha sido el argumento populista de algunos, mintiendo. Porque luego además cuando llegaron a gobernar, ¿qué hicieron? ¿Dónde están los que iban a echar? Mintieron al pueblo soberanamente. Porque no se puede, Pepe. O sea, tú, a un trabajador dentro de una administración pública, sea la que sea, le habrá un expediente, por indisciplina, por lo que sea. Pero es que era mentira. Si es que era mentira. Al contrario, se aliaron a la gente y volvieron a darle la vuelta a todo. O sea, es que tú no puedes mentir más. La gente no es tonta. Y creo, de verdad, que es un punto de envidia y un punto malo por un representante, un cargo público, a remeter contra aquellas personas que te tienen que sacar el trabajo adelante. Que es que el Ayuntamiento de Villanueva se lo gestiona todo. De deportes, servicios, servicios sociales. Luego hay convenios, convenios con la Diputación, convenios con la Junta. Pero en verdad, con 8.000 habitantes, que nosotros no lo hacemos todo. Servicio de agua, que lo tenemos todo. ¿Qué más se le puede pedir a un ayuntamiento? Que es que es día tras día, tras día sacar normativas, sacar trabajo adelante. O sea, es que es una falacia total y absolutamente. Y luego, un descrédito muy grande. Porque es que parece que solamente vivimos de una cosa. No, son personas que viven en nuestro pueblo, que lo que ganan se lo dejan en el pueblo. A una economía circular. Siempre estamos con el discurso de que yo soy autónomo y yo tengo que pagar. Y ellos también pagan impuestos. Igual que tú. Es que ellos no pagan, IBI no pagan, o sea, ellos y todos. Es que todos pagamos impuestos. Es que parece que es una exclusividad. Y es mentira. Yo estoy harta de falacias. Y de mentiras. Es que son mentiras. Pero es que aparte, no es eso. Es lo que ha dicho Gabriel. Es el daño en cuanto a inversiones, en cuanto a trabajo, en cuanto... Es que ahora, simplemente en pleno, va a ser uno por mes o dos por mes para poder ir haciendo algo. Y cuando digamos de poner un parque infantil en la Fuente Galán, ¿qué van a decir? Que no. Bueno, pero seguid dependiendo, claro, de la oposición. Porque seguid esa minoría y a cada modificación que se pretende hacer para poder sacar adelante ciertas cosas... Sí, tendrán que dar lo que tienen que hacer. Jugáis con esa posibilidad. Siempre puede haber un no por delante. Ellos tienen que darle luego explicaciones a sus votantes, a su equipo que les apoyan, o a sus juntas directivas o a quien sean. Ellos tienen que darle... Yo lo que quería, ha salido ahora el tema también del tema de los trabajadores. Ya en el primer pleno que tuvimos, en el pleno ordinario, ya lo dije. Me parece de una bajeza y de una, no sé, de fachaté y de un... Es que no tengo palabras para decirlo, ¿no? Esos insultos que se están haciendo y que están diciendo sobre los trabajadores del ayuntamiento. El sueldo, ya lo he dicho antes, el sueldo es un sueldo que está entre... Puede ser entre mil euros, que es el salario mínimo interprofesional. Y, bueno, pues a lo mejor dos mil o dos mil y algo que pueda ganar los más... ¿Y son muchos los que más ganan? No, 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 puede haber tres o cuatro personas. Son tres o cuatro. Porque, bueno, es su trabajo y están valorados así. Pero además son sueldos públicos que todo el mundo puede conocer. Y además que pueden... Escondido, ni que se le esté dando bajo cuerda nada a nadie, ¿no? No, no, nada raro. Y ahí pueden... Es que la RPT, el presupuesto y los salarios de todos están en el portal de transparencia, así que... Claro, la situación pública necesita esa transparencia de cara a los vecinos que son los dueños del ayuntamiento. Claro, pues ya es que es absurdo. Pero eso es público. Pero luego los insultos que se están haciendo, se empezaron a hacer en campañas electorales y se continúan haciendo. Y esto que está llegando a los trabajadores que si entran a trabajar a la una o salen a las dos y a la una ya están en su casa. Que lo hicieron por redes sociales, ¿no? Lo hizo Apolube, es decir, su portavoz. Es decir, se lo tuve que recriminar porque pienso una cosa. Es decir, los trabajadores del ayuntamiento ahora mismo, yo lo tengo que decir, a cualquier hora del día, a cualquier hora del fin de semana, en cualquier momento, en cualquier momento, están ahí. Yo, este fin de semana he tenido que llamar a Diego y lo he llamado y él estaba en su casa un domingo por la mañana. Gabriel, ahora te lo mando para que lo veas. Puedo llamar a los recursos humanos para pedirle cualquier cosa o a servicios económicos. Y ya no te cuento lo que puede ser la guardería o puede ser la residencia, el trabajo que están haciendo, obras, cualquier cosa, desde aguas, cualquier cosa que surge un domingo a las 10 de la noche. Es decir, están ahí, están ahí, que podrían coger, bueno, pues no cojo el teléfono, ¿no? Pero están ahí. Y es falso de que esa imagen que quieren dar y que vamos a echar a... De trabajadores vagos, de que no cumplen, de que no hacen su cometido. Eso es falso. Por ejemplo, a nivel de administración, lo que es la maquinaria en oficinas, ¿hay retrasos? ¿Hay acumulación de trabajo? Nada, vamos al día en todo. Es decir, los trabajadores cumplen con el objetivo y con el rendimiento que se les pide por su salario, ¿no? Sí, nosotros en esta legislatura, que no sabe Maribel, desde Recursos Humanos, como desde Servicios Económicos, como desde la Secretaría, hemos hecho un ayuntamiento moderno. Sí. Es decir, se ha cambiado todo el sistema de contabilidad, se ha cambiado todo el sistema de comunicación entre todos. El archivo, los programas que tenemos, que estamos llevando para la hora de... Bueno, esto ha cambiado, la hora de videoconferencia, la hora de guardar toda la documentación. Antes, recuerdo de cuando hacíamos un pleno, te llegaban un punto y te mandaban todo el expediente y era un tocho de 400 folios. Ahora, sin embargo, te lo mandan todo digitalizado en tu expediente, lo puedes ver, si quieres lo imprimes. Y antes, cuando ibas a un pleno, tenías que llevar un tocho de papeles tremendo. Y ahora, sin embargo, llevas tu portátil, llevas tu ordenador o tu teléfono móvil y puedes ver todo el expediente. Desde el primer papel que entró al ayuntamiento hasta la aprobación última del pleno, está todo en ese expediente y lo puedes ver de un tirón. Es decir, estamos haciendo un ayuntamiento moderno porque hay que estar al día. Las contrataciones de personal, las contrataciones... Ahora mismo se están haciendo un proceso de selección de personal, como ha dicho Maribel. Es decir, todo con la mayor transparencia. Cuando dices de comprar cosas por valor superior a 1.500, 2.500 euros, tiene que haber una publicación. Tiene que haber... Es decir, y antes ibas a la tienda y compraba aquí, compraba allí y no hacía nada. Es decir, todo eso se está cumpliendo con la ley, que no es que nos lo hayamos inventado nosotros. Que eso es cumplir con la ley. La hora de adjudicación de los trabajos, obras mayores, obras menores, contratos mayores, contratos menores... Es decir, eso se está haciendo con la máxima transparencia y la máxima legalidad. Y para todo eso se están formando todos los funcionarios del ayuntamiento. Es decir, no paramos. Esta semana pasada hemos tenido tres o cuatro días un curso de formación de ocho o diez trabajadores. La semana que viene vienen otra vez para otros trabajadores. Guardería, residencia... Y además conectando lo de dentro con lo de fuera. O sea, no solamente lo de dentro, sino que ahora mismo, hoy por hoy, ya se está, por ejemplo, en el servicio de cementerio, a través del programa que dice Gabriel que estamos implantando. O sea, tú ya vas a tener un expediente completo de lo que hay en esta parcela, en esta tumba, en este nicho, en esta... Y el enterrador tendrá en su móvil lo que hay y se conectará con su móvil y lo pasará automáticamente a la oficina. O sea, es que lo estamos transformando todo. Tú antes ibas al ayuntamiento y decías, vengo a pagar, subo hasta arriba, bajo hasta abajo. Ahora no. Tú llegas allí a tu oficina de atención al ciudadano, te atienden perfectamente. Antes ibas por un certificado de empadronamiento y tardaba dos días y tú te lo llevas en el momento. Y ahora será inmediato, ¿no? Porque hoy en día no se explica de otra forma, ¿no? Es darle un botón, imprimir, sellar y... Inmediato. Que puede haber errores, que puede haber... Por supuesto, vamos aprendiendo poco a poco. Pero es que hay un cambio bestial. O sea, es que la gente, la ciudadanía, eso lo percibe. En este tiempo que queda de mandato, casi año y medio aproximadamente, quedan todavía, quedan dos presupuestos. Este que no se va a aprobar por ahora o no se aprueba y el próximo. Y hay mucho dinero que pagar, una obligación de pago, en este caso la Seguridad Social, algo más. ¿Todo eso se va a ver influenciado o no? No, no. La deuda que está comprometida a pagar este año y el próximo se paga, ¿no? Hay una cosa que no va a cambiar, que no va a cambiar, que es el sueldo de los trabajadores. El sueldo de los trabajadores. Que no temas, ¿no? Que no se puede cambiar, que no se puede cambiar y hay que pagarlo. Algunas de las hipotecas tienen otro tipo de gastos y estarán temblando y dirán, oye, ¿qué pasa? ¿Me va a bajar el sueldo? No, cuando llega su tiempo, a final de mes, el día 30 o el día 31 o el día 29, es decir, eso van a seguir cobrando, por supuesto. Y luego hay otras cosas que las obligaciones de pago de todos los préstamos que hay. Tenemos la deuda con la Seguridad Social que estamos pagando este año casi un millón de euros. Es decir, hay préstamos de pago a proveedores y de pólizas que hay con bancos, que eso sí o sí, ya lo puso el gobierno, que eso era lo primordial. El pago sueldo y las deudas a proveedores y pagos. El pago a proveedores. El pago a proveedores que había y ahora se está pagando. Es decir, el pago de las facturas está tardando lo que tarda en llegar a la Junta de Gobierno, aprobar el gasto y se paga. Y se paga, eso se paga. Aquí lo único que se va a ver más mermado y que vamos a intentar de que no se note prácticamente van a ser las inversiones. ¿Había algún proyecto grande, importante, necesario? Bueno, hay proyectos grandes. Tened en cuenta que en esta legislatura... ¿O incluso no se vaya a hacer? Pues no sabemos qué llegará cuando se empiece a hacer. Es decir, tenemos ahora mismo que ya hemos cedido los terrenos para el punto limpio de Villanueva del Arzobispo, está la depuradora. Está el tema de los dos carriles que ya el otro día hicimos en la presentación, que son casi 720.000 euros. Sí, pero en ese caso no hace falta. No hace falta porque está, pero lo que me quiero referir del trabajo que estamos haciendo. Es decir, cursos de formación, es decir, estamos haciendo un montón de cosas que alguna de ellas, a la hora de justificar alguna de esas, pues nos podemos ver con el problema de que si no tenemos presupuestos tengamos que decir que no. Porque ya en su momento hubo una subvención de la Agencia de Andaluza de la Energía. De Andaluza de la Energía y que decía, bueno, os lo vamos a dar, pero tenéis que presentar los presupuestos aprobados. Eso fue... Y entonces, pues bueno, esperemos que no sea así, que podamos seguir trabajando y esa es nuestra misión. Y estamos en el mes de febrero, pues bueno, quedan 15 meses de legislatura y vamos a seguir haciendo para lo que nos presentamos, para trabajar por nuestro pueblo. Que no podemos hacer más, pues lo sentimos, lo sentimos mucho, pero no es por culpa de no querer hacerlo. ¿Hay margen de aprobar todavía presupuesto para este año o ya no? Sí, en el momento que me llamen y me digan, oye, preséntalos mañana, convoca un pleno a las 10 de la mañana. ¿Va a haber intento por parte del equipo de gobierno de acercamiento a ver si hay algún tipo de modificación que nos haga cambiar de opinión? Sí, es que ya ha habido tres intentos. Es que ya ha habido tres intentos. Primero borrador, luego presupuesto, luego, como dice Gabriel, esperándonos. Luego fue muy curioso, a mí me sorprendió mucho porque cuando tuvimos la reunión con Vino Isabel y Jorge, uno por A por Ugello y otro por el PP, un día antes se adelantó Jorge a reunirse con nosotros, para luego decirnos lo mismo en la reunión. ¿Fue el día de antes? Sí, fue el día de antes. Sí, fue anteriormente. Nos sorprendió y dijimos, pero ¿para qué nos reunimos otra vez si no habéis dicho lo mismo? Pero bueno, abiertos estamos, o sea, que cuando quieran nos sentamos, pero que por favor se informen, porque a mí me hizo mucha gracia solamente en el pleno, cuando el portavoz que habló en el pleno de A por Uge, en este último, dice, solo quiero decir una cosa, diálogo. O sea, es increíble, o sea, vienen siete personas a imponer un no, un no rotundo a la urgencia, sin presentar ni un solo proyecto por parte de ninguno de los tres grupos e invitan al diálogo. Ni siquiera decir necesito una semana, diez, quince, veinte días para hacer un tipo de lo que quieran. Como la canción de Manolo Otero, ¿no? Que dice, ahora tienes todo el tiempo del mundo. Nosotros estamos trabajando, ya se lo dije, igual que le dije en su momento, que nosotros, la liberación total que tengo yo y la liberación parcial que tiene Maribel, estamos a su disposición, que me pueden llamar a las nueve de la mañana, a las ocho de la mañana, a las diez de la noche, quedamos, nos juntamos y cuando ellos me digan, pues mira, yo ya no voy a volver. No voy a volver a llamarlo hoy otra vez, yo estoy aquí, para lo que me dicen, pues vamos a hacer esto. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ya se lo dije en la última esta, que quieren formar parte de las comisiones de la mesa de negociación. Saben perfectamente el proceso que hay que hacer para estar en la mesa de negociación, si a mí no me importa. Pero a lo mejor no lo sabían. Sí lo saben perfectamente, como si lo saben. Que ellos lo saben, pues bueno, pues ya está, que siga el proceso, que lo presenten, que se aprueba la mesa de negociación, se lleva a pleno y forman parte. Y no, que queremos hacer una mesa de negociación de 27, pues hacemos una mesa de negociación de 27 personas. Eso es innegociable, pero bueno, que cada uno, igual que la conformaron hace cuatro años y la aprobaron, pues si quieren cambiarla, que la modifiquen. Para que la gente sepa, para que se vea esa mesa. Si el problema es que tendremos que dejar, nosotros no somos políticos de allá arriba, que son otras cosas. Nosotros somos de pueblo y somos vecinos que queremos hacer cosas por nuestro pueblo. Pero en esa mesa de negociación que ellos piden estar dentro, ¿qué se hace? Para que la gente lo tenga claro. Tienes que negociar la... Tú haces una propuesta, Maribel te lo puedo decir. Bueno, hay cualquier materia de personal, tienes que negociarlo antes con los sindicatos, esto ya cambió mucho. O sea, que al final vamos a hacer siempre lo mismo. Es que tú tienes que negociarlo con los sindicatos. Los funcionarios públicos siempre están en el ojo del huracán. Sin los sindicatos. Claro, los representantes públicos tienen sus representantes y delegados sindicales. Y cuando tú vas a cambiar algo, por ejemplo, los otros días sacamos bolsas de empleo, ellos tienen que revisar y si hay algo que no les cuadra, tú no lo sacas a la calle así como así. Y menos hablando a nivel sindical por si es un perjuicio hacia el trabajo, el futuro trabajador o la futura bolsa de empleo. Eso tienes que negociarlo. O sea, la gente piensa que tú llegas y dices, no, vamos a sacar. No, no, eso previamente ha requerido de una negociación. Y hay veces que ganas tú y hay veces que no. O sea, hay veces que donde tú dices, pues yo necesito esto. La verdad que nosotros estamos teniendo en esta legislatura, hemos llegado a acuerdos buenísimos dentro de lo que es materia de personal, como se habla de la estabilización de empleo, que muchos ayuntamientos nos han pedido el modelo de cómo lo hemos hecho, porque ha sido rápida, ha sido ágil y demás. Ahora con la reforma laboral cambia un poco, pero bueno, ahí tienen una base para hacerlo, pero tú tienes que negociar y algunas veces coges tu carpeta, no gabreas, y te vas así, cabreado y dices, anda ya, y que... O sea, que no es tan fácil. Pueden estar insinuando la oposición que a lo mejor al pedir la bajada de la partida del capítulo 1 de gasto, que es de personal, y el querer estar en esa mesa de negociación, pueden estar insinuando que hay enchufismo o no hay margen para eso. No hay margen actualmente. Tú ahora mismo tienes... Está todo muy fiscalizado. Ahora mismo sí. O sea, si es que pregúntale a cualquier ayuntamiento. O sea, que tampoco... Mira, hoy a la hora de... Te lo estaba diciendo antes, la transparencia que hay a la hora de las contrataciones. Hemos hecho, desde que estamos en el equipo de gobierno, hemos hecho varias ofertas de empleo público, y el tribunal que lo compone, que son cinco personas, normalmente son gente de Villanueva, pero si vemos qué tal, pues viene gente de Úbeda, viene gente de... De fuera para quitar... De Linares. De Linares, viene gente de Villacarrillo, es decir, se le pide a otros ayuntamientos para que en el tribunal sea lo más transparente posible. Hoy hay, por ejemplo, para los puestos que hay... Operario de cementerio. Hoy hay operario de cementerio, hay cuatro aspirantes, y bueno, hay un tribunal de cinco personas, que ellos llevan su examen, que nosotros no estamos ahí, ni hemos visto el examen, ni yo esta mañana cuando lo he visto le he preguntado, digo, ¿cuántos estáis? Porque no sabía ni siquiera si lo firmé... Ni quién se presentaba, ni... Y sí firmé en su día... No, porque ya va por DNI, no va por nombre. Que yo sí firmé en su día la convocatoria, y abrí la convocatoria, y luego los aspirantes y todo eso, pero muchas veces, pues leo una serie de nombres que a lo mejor no... Y había cuatro personas allí, digo, ¿cuántos estáis? Y dicen, somos cuatro. Bueno, pero es que pasó de mañana, hay para limpiadoras de calle y limpiadores de edificios públicos, que hay 30 personas. Y yo sí he visto que hay una lista de 30 personas, pero prácticamente no conoce a nadie. Y hay un tribunal totalmente imparcial, totalmente transparente, que presenta un examen, que es un test, tipo test, y el que apruebe, apruebe, y el que no. Pues luego se le hará una prueba práctica. Son de prueba. Lo que hayan decidido. Son de prueba, ¿no? Sí, bueno. Eliminatoria. Pero eso lo deciden ellos. Es decir, esta mañana se han reunido el tribunal y han decidido qué preguntas van a hacer y qué pruebas van a hacer, y eso lo hacen ellos. Pero nosotros ahí, los políticos, no hemos hecho nada. Ni hemos entrado ni queremos entrar. Se negocian las bases. Eso los sindicatos negocian todo como va a ir. ¿Y qué plazas son? Es decir, yo no he sacado la plaza de cementerio porque he querido. Es decir, pues porque en una mesa de negociación se pusieron y dijeron, la tasa de reposición son cinco personas. Y entonces, allí ya empezó. Allí, nuestra propuesta como equipo de gobierno es lo que te he dicho. Ir metiendo, o sea, acoplando más gente de calle porque es verdad que necesitamos gente en la calle. Entonces, los sindicatos dicen, pues lo vemos bien, vamos a por la gente de calle. Pero luego un tú a tú, porque también nos hace falta, que te digo yo, un operario de jardines, y tienes que negociar, pues no, es primero el herrero, o es primero, es un tú a tú y es una negociación. O sea, tienes que negociar aquello que necesitas. Y este año son cinco, y son todos de calle. Como he dicho, Manuel, herrero, jardinero, un servicio de limpieza de calle, un servicio de limpieza de oficinas, y un... El operario de cementerio. Y el operario de cementerio. Son cinco puestos de calle. Bueno, pues porque hace un año y medio nos sentamos y después de unas largas, porque alguno pensaba, pues sería mejor un maquinista, o sería mejor un pintor. Bueno, pues llegamos a esa conclusión y llegamos a esos acuerdos, un tiraje afloja, y al final eso es lo que hace la mesa de negociación. Pero siempre pensando en las necesidades y en lo mejor para el pueblo de Villanueva. Bueno, pues solo queda ver cómo va desarrollándose el año y a ver qué necesidades van surgiendo pleno a pleno y de qué forma salen adelante. Nosotros tenemos, hablo por todos, tanto por los compañeros de un lado y de otro, las ganas de seguir trabajando. Que es verdad que donde preveías que el día 12 iba a hacer algo y tienes que posponerlo, pues es verdad. Pero bueno, que si no se hace el 12, pues el 24. No pasa nada. Se hace el 24 y ya está. Pero hacerse se va a hacer, sí. Maribel Rescalvo, Gabriel Fajardo, muchas gracias por estar aquí hoy para contarnos un poco cómo va el tema económico del ayuntamiento y cómo no han salido las cuentas o la aprobación de cuentas adelante. Veremos a ver. Muy bien. Muy bien. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.